Música Está muy interesante los temas que están dando, lo que es de prevención ciudadana. Sahir nos está dando a conocer nuestro producto y a mejorar lo que es en cuestión de logos, también la comercialización. Me invitó a participar Secretaría de Agricultura para que la gente conozca y venderlo, exponerlo, pues acá lo que yo preparo. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Chiapas.